Hola, buenas noches. Agradezco mucho su presencia. Mi nombre es Carlos Reynoso, interpretaré dos canciones. La primera noche de ronda, de Auxilara, y la segunda, el arrullo, de la ciudad. La primera noche de ronda, de Auxilara, y la segunda, el rey de Auxilara. La primera noche de ronda, de Auxilara, y la segunda, el rey de Auxilara. La primera noche de ronda, de Auxilara, y la segunda, el rey de Auxilara. La primera noche de ronda, 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 de Auxilara. Dile que adhiverde, que muerde tanto estrellar. Que duele Italia, que las rondas no son buenas. Que hacen daño, percangela, y se ha dado amor. Llorar. Aplausos. Cerra tus lindos ojos que vienen en suelo. Y duérmete ahora el orgullo de mi canción. De esta nación me mando para que sueñes. En todas esas cosas que sueño yo. Cierra tus lindos ojos que vienen en suelo. Y duérmete ahora el orgullo de mi canción. De esta canción me mando para que sueñes. En todas esas cosas que sueño yo. Y duérmete ahora el orgullo de mi canción. Soliano, que te guardes entre mis brazos. 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 Gracias.